Bueno, buenas tardes. Estamos en la tercera parte de este encuentro. Es un gusto recibir a todas y todos. Buenas tardes. Y como habíamos organizado el evento, esta mesa en particular intenta más que dar cuenta, tirar al diálogo colectivo cuestiones vinculadas al gobierno, no sólo de la sangre, los humores y las cuestiones bio, sino también las cuestiones específicamente gubernamentales. En el sentido, hemos convocado a compañeros de la Psicología en particular, el doctor Gabriel Leira, que es docente en la Facultad de Psicología y del Cure, doctor en Psicología y Magistro en Psicología Social y Psicólogo. Al doctor Pablo Garain, que es doctor en Terecho. Al antropólogo Ricardo Freyman, que es funcionario técnico del Ministerio del Interior y antropólogo de la Universidad de Buenos Aires. Y a Lucina Castelli, que es antropóloga docente en la Facultad de Humanidades. La idea es discutir algunas cuestiones que ya los que estuvieron todo el día sabrán mejor que yo, pero no pude estar todo el tiempo, cómo viene la cuestión. Lo interesante es que podamos, en este tiempo de receso de la universidad y tal, ir discutiendo ciertas cosas que configuren un proceso de diálogo. asuntos que son bastante de la agenda pública, las regulaciones, las agencias, modos de gobierno que no son del todo estatales, pero que funcionan al servicio del gobierno. Institutos que tratan con los genes y con el mejoramiento de la especie, podríamos decir, ¿no? O que pareciera tener ese interés. Políticas vinculadas a las cuestiones que consumimos, a las drogas. En fin, yo antes de dejar a los compañeros, quería darles una breve cita de Michel Foucault en el nacimiento de la biopolítica, que son unos, todos conocerán, pero son unos seminarios, más que unos seminarios, unas clases que daba Michel Foucault en los finales de los años 70 y que creo que son bastante elocuentes, en cuanto a algunas cuestiones del gobierno, de la vida y de las poblaciones. Venía hablando Michel Foucault del capital humano. ¿De qué está compuesto este capital humano? El capital humano es una noción que los liberales, neoliberales norteamericanos empezaban a interesarse. Más allá del liberalismo económico y el mercado, mano invisible que regularía todo, no, no. Ya el gobierno de las poblaciones para que sean más productivas en un mercado de competencias más libres y para que al mismo tiempo desarrollen una individualidad. Y esa individualidad tiene algo así como un capital humano, cosas que los liberales se interesaban bastante. Pues bien, dice él, está compuesto este capital humano de algunos elementos innatos y otros adquiridos. Hablemos de los elementos innatos. Están los que podemos llamar hereditarios y otros que son simplemente congénitos. Diferencias que son obvias, claro está, para cualquiera que tenga el más difuso barniz de biología. No creo que hasta el momento se hayan hecho estudios sobre el problema de los elementos hereditarios del capital humano, pero se ve con mucha claridad cómo podría hacérselos. Y sobre todo se advierten muy bien, a través de una serie de inquietudes, preocupaciones, problemas, etcétera, que están haciendo algo que podría hacer según les parezca interesante o inquietante. En efecto, en los análisis de esos neoliberales que estuve a punto de llamar clásicos, en los análisis de Jules o en los de Becker, por ejemplo, se dice claramente que la constitución del capital humano sólo tiene interés y resulta pertinente para los economistas en la medida en que ese capital se construye gracias a la utilización de recursos escasos, y de recursos escasos cuyo uso es alternativo para un fin dado. Ahora bien, es muy evidente que no debemos pagar por tener el cuerpo que tenemos ni por nuestra constitución genética. No cuesta nada. Sí, no cuesta nada, en fin, habría que ver. Y es fácil imaginar que algo así pueda suceder. Lo que hago aquí es apenas ciencia ficción. Se trata de una especie de problemática que en nuestros días empieza a ser corriente. Bueno, en la mesa anterior se hablaron de estas cosas y creo que el polo de lo interesante y de lo inquietante es algo que creemos que anime a nuestra reflexión y a nuestras investigaciones. Entonces nos dejamos con Lucina Castel, que va a empezar. Bueno, antes de comenzar con mi presentación. Yo quiero decir que mi opinión sobre lo que han sido las jornadas, si fuera por mí, yo diría que han sido exitosa porque de todas las presentaciones que he escuchado he podido aprender algo y creo que varias de las cosas que los investigadores y docentes han planteado dialogan de alguna forma con esto que yo voy a compartir con ustedes ahora y mi imaginación es que hicieron mi trabajo. Entonces, ya si a otras personas les pasó lo mismo con trabajos que también están llevando adelante, y creo que en otras jornadas han salido bastante bien. Y bueno, el título de mi trabajo se llama Metabolitos, Fluidos, Screenings, el gobierno de las maternidades subalternas y trata un poco sobre qué es lo que sucede con mujeres que consumen pasta base de cocaína, y qué es lo que sucede en el hospital cuando van a parir a sus hijos. Y espero que el contenido pueda dar cuenta un poco del título que para mí me gustó como quedó un poco provocativo. Entonces, bueno, esta mesa que tiene el cometido de colocar en discusión la forma que gobierna, como estaba diciendo recién Marcelo, creo que viene muy bien a dialogar la información de qué es lo que sucede con las mujeres en el hospital, en particular las mujeres que usan pasta base, que suelen provenir de los sectores más desfavorecidos de nuestra sociedad. y son fuertemente estigmatizadas, por eso esta expresión de las maternidades subalternas. Y el gobierno de lo biológico pone en el centro de la cuestión, o tal vez uno de los otros posibles, a mi modo de ver, a las instituciones estatales y sus múltiples agentes, y a los sujetos y sus cuerpos, como las dos partes irreemplazables que es el asunto infinito. Pero en el lo biológico, en su gobierno, son cosas asindibles de las elaboraciones simbólicas culturales. De hecho, son estas las que establecen una relación de sentido entre ambas partes. Atendiendo este asunto, es un tema más complejo, mi presentación viene a compartir con ustedes algunas de las cosas, de las muchísimas cosas, que sucede en el hospital de maternidad, cuando mujeres que son usuarias de drogas, ya dije, principalmente cuando hacen cocaína, llegan a ir a parir. Entonces yo me preguntaba, cuando comenzaba a armar esta presentación, ¿qué reflexiones que surgían a partir de esta cuestión del gobierno, que es el eje que viene, que convoca a esta mesa? ¿Qué ocurre con los cuerpos de estas mujeres, en tanto de interpelación al modelo hegemónico de madre, a imagen descoyante de la representación de la dicta? Y acá Colombo adicta, entre comillas, y no es una categoría que yo la uso porque me gusta, sino porque es la palabra que las propias mujeres usan para hablar de sí mismas y otros actores que están en interacción con ellas también usan para referirse, como categoría nativa, decimos, en antropología. ¿Cómo se interviene sobre su relación con maternidad? ¿Cómo se sienten impelidos a proceder a los agentes médicos? En suma, ¿qué formas adopta el gobierno biomédico de una de las poblaciones más radicalmente subalternas de nuestra sociedad contemporánea? Entonces, algunas escenas del trabajo de Carmen. Escena 1, quedar en evidencia. Ella es un típico caso de patología dual, me advirtió al médico. Es decir, con dependencia al consumo y con patología psiquiátrica. Estuve internada en el hospital Mirard de Uo, y por el consumo de pasta base en el centro de tratamiento de Portal Amarillo. Valeria tiene 34 años. Vive en una casita al fondo de la casa de sus padres, donde convive con sus padres más y con su hijo adolescente. Los análisis en orina que le aplicaron dieron positivo para marihuana, cocaína y benzodiazepines. Valeria se reprocha a haber dicho a los médicos que había consumido marihuana y cree que ese es el motivo por el cual se separará de su hijo. Desconoce los resultados de los análisis y por eso no sabe que su consumo de pasta base también ha quedado en evidencia. Más tarde la confrontan y ella admite haber consumido esta sustancia, pero dice que eso es parte de un momento anterior en su vida. Dice que ya hacía mucho tiempo que no consumía. Sin embargo, la institución tiene la prueba biológica irrefutable de lo contrario. Escena 2. Apariencias que son verdades. Leticia dice que en el pasado, por el consumo, actuó en cualquiera, en la calle, prostituyéndose y sin cuidarse. Su presente parece distanciado de todo eso. Actualmente vive con su pareja. Él también es usuario de pasta base, pero hace dos años que no consume y no ha tenido ninguna recaída, me contaba ella. Esas son sus verdades. Sin embargo, Leticia tuvo un conflicto con su pareja cuando nació su bebé porque se supo que había consumido a partir de la análisis de olina y su pareja desconocía sobre su consumo. Yo fumaba escondida cuando era estaba, pero tampoco fumaba todos los días porque no tenía plata. Compraba con lo que guardaba de mandados y vueltitos que me iban quedando. El médico, por su parte, decía que Leticia llegó al cuarto con una intoxicación tremenda. Esa era su verdad. Escena 3. Saber médico. El médico me ofrece hacer un recorrido por los distintos espacios del hospital. Acepto y allá vamos. En el transcurso me explica que, en base a su experiencia, ha identificado tres tipos de consumidores. El primero se conforman con mujeres que llegan en estado de intoxicación por lo general directo a París. El consumo es evidente en estos casos. De ellas saben que en buena medida viven en la calle con condiciones muy precarias. A los hijos de estas mujeres se los separa de ellas inmediatamente luego del parto y, en general, procesos judiciales mediante, no vuelven a estar juntos. Pasan a ser institucionalizados. El segundo tipo está conformado por mujeres que declaran ser usuarias de Pastabasa u otras flores. En ocasiones se sabe de ello porque ha surgido en controles previos o porque lo dicen luego del parto. Puede suceder que la tenencia de sus hijos no les sea entregada a ellos, pero es posible que se haga cargo familiar. Es más frecuente, me seguía explicando el médico, que estas madres tengan una actitud más perseverante que las anteriores para recuperar a sus hijos o para estar presentes y suelen señalar la necesidad de realizar tratamientos. El tercer tipo lo conforman mujeres que no declaran ser usuarias de alguna sustancia y tampoco lo detecta el personal del hospital. Son usuarias que se pierden, decía el médico, porque se van del hospital sin recibir atención por sus prácticas de gozo. Los ejemplos ponen en evidencia prácticas en el ámbito hospitalario que forman parte de los procedimientos habituales, entre ellos la aplicación de screenings en orina y la confrontación de las mujeres con los resultados que estos test arrojan. El screening de orina es una técnica a través de la cual puede testarse la presencia de metabolitos de cocaína entre 48 y 72 horas luego del último consumo. Ponen en evidencia entonces un consumo reciente, en los últimos días. Los metabolitos son moléculas generadas por el organismo a lo largo del proceso metabólico de otras sustancias. Entonces, a través del estudio de la orina, por ejemplo, como sucedía en el primer caso, se puede identificar el consumo de cocaína. En realidad no se sabe, los metabolitos son de cocaína, pero puede ser pasta base, puede ser cocaína espada u otro tipo de cocaína. Los screenings suelen aplicarse en reiteradas ocasiones y los resultados aportan la información que sirve para confrontar o confirmar lo que dicen las mujeres sobre el consumo de pasta base, prácticas que, sin embargo, remite a la privacidad de sus vidas. El papel donde consta el resultado es algunas veces la prueba que ellas utilizan para defenderse de las acusaciones de consumo como a la evidencia de su insumplimiento. En cualquier caso, el screening es una herramienta funcional para el procedimiento institucional que devela, mediante la intervención sobre lo biológico, prácticas de orden cultural. ¿Por qué la privacidad de lo que hacen las mujeres requiere ser analizada y biologizada? Cuando aparece en Uruguay el consumo de pasta base hace ya más de 10 años, en el ambiente médico la preocupación central recaía en los efectos que el consumo producía en el feto. Entonces, conversando sobre esta cuestión, un anatólogo me decía, siempre se hablaba de la pasta base de cocaína como capaz de producir malformaciones y como capaz de quemar el cerebro y destruir a la persona. Todas las malformaciones que aparecían las asociábamos al consumo de pasta base. Entonces, cuando veíamos a una paciente, un paciente, o sea, un hijo de alguna de estas mujeres, que tenía alguna malformación específica en su cuerpo, se decía, ah, es consumidora. Dijo que es consumidora. La mamá privada. Y esto no ha pasado en lo que creían los médicos en el hospital, sino que era información científica que existía en el mundo. Eso me explicaba el mismo médico. Con este marco inicial, las reacciones fueron abruptas con respecto al tratamiento que se les daba a las mujeres que declaraban o entre quienes se detectaba el consumo y que acababan de parir. Sin embargo, aunque esta etapa se ha superado, porque ya se ha relativizado bastante esta idea de la pasta base como capaz de matar a las personas un poco tiempo, o sea, ha encontrado también que hay otras sustancias que producen más daño durante el transcurso del embarazo, aunque esta etapa se ha superado, pero relativamente superado, los análisis de muestras biológicas permanecen como una práctica protocolizada. El cuerpo es un territorio de disputa y como tal el control biomédico difícilmente retrocede sobre este territorio. Si como indica Elizabeth Más, hoy el sistema médico científico es una presencia constante y protagonista en todas y cada una de las fases de la reproducción biológica hasta el punto de que nos resultan inseparables, los casos que presentan estas mujeres entrañan un gran desafío al sistema médico, poniendo en disputa los mecanismos de deslegitimación que se desenvuelven durante el curso del embarazo. Esto se traduce, no pocas veces, en consideraciones moralizantes sobre ello. La ausencia de controles y cuidados adecuados a sus embarazos se entiende como una transgresión de los deberes que una mujer debe cumplir en tanto madre o futura madre, quedando en un segundo plano las responsabilidades que otros sujetos e instituciones tienen con respecto a las mujeres que estantes. Como resultado, comienza a construirse no desde los sujetos, sino desde las instituciones y sus agentes una relación que adquiere estatus de verdad entre las prácticas y su valoración moral, en donde el test biológico ocupa el lugar del elemento legitimador. El script de Orina viene a revelar una verdad oculta, haciendo pública una práctica privada, convirtiéndola en asunto de incumbencia colectiva. En el caso de las mujeres, esta intervención se justifica argumentando que el bien supremo, es decir, sus hijos, son un puesto sangriano. Al revelar su incumplimiento moral, el test biológico legítima un nuevo terreno de fiscalización de los saberes institucionalizados, el de los grupos corporales. Esto nos conduce al tema de la lactancia y el consumo, que es otro de los asuntos que yo encontré de relevancia en el ámbito hospitalario. El amantamiento es una de las prácticas más vigiladas, puesto que al pasar los metabolitos de cocaína a través de la leche materna se estiman perjudicial para los bebés. Sin embargo, en el ambiente médico no existe una única postura al respecto, como tampoco un conocimiento acabado sobre cuáles son los daños que provoca. Hay toda una discusión sobre cuánto, cuál es el daño, qué magnitud tiene el daño de los metabolitos de cocaína o de otras sustancias que la mujer puede consumir y que pasen a través de la leche materna. Y hay otras posturas que privilegian el vínculo de la madre y el hijo a través de la mamá también. Su proscripción o prescripción se da no sin la ausencia de tensiones y malestades, puesto que no deja de ser una de las prácticas con las que se pone en estrecha relación el apego entre la mujer y su hijo y en este sentido también la aparición del amor maternal. Históricamente, cabe decir, los argumentos que darán cuerpo al discurso del amor materno aparecen durante el siglo XVIII, entre los cuales la cansa materna será proclamada no sólo como la correcta emoción del niño, sino como práctica que hace al vínculo indisoluble entre la madre y su hijo. En el consenso para la atención integral de recién nacidos expuestos a sustancias y motivos durante la gestación, este es un protocolo, un instrumento que lo construyen médicos y otras agentes que trabajan en el hospital, distintos profesionales del ámbito de la salud y es un consenso que pasó a ser protocolo en el Ministerio de Salud Pública. En ese instrumento que dije a partir de 2010 se señala que los metabolitos de pasta base pasan a través de leche materna y pueden producir daño al que se han nacido. Asimismo, los psicofármacos utilizados tanto en el tratamiento de los síntomas psiquiátricos, la desintoxicación como su uso indebido para enmascarar otros consumos también producen efectos en la razón nacida. No obstante, mi experiencia de trabajo de campo observé que la previsión de la lactancia gira casi que de modo exclusivo en torno a la concentración del consumo de pasta base, mientras que la mención sobre el daño de los psicofármacos no es notoria. El desconocimiento de los daños del consumo de pasta base evidencia una censura moral relacionada a la práctica del consumo antes que los daños concretos que esta práctica puede producir. Asimismo, la desigual preocupación entre el uso de esta sustancia y los psicofármacos permite ver los mecanismos normalizados mediante los cuales los procedimientos institucionales de intervención biomédica se reafirman por sobre las decisiones y prácticas de los sujetos. En el campo del oído el sujeto ya no es dueño de sí mismos. Su estado viene determinado institucionalmente. Básicamente, si el crimen arroja un resultado negativo se le permite la lactancia a la mujer o sea así si no se encuentra que ha consumido ninguna sustancia mientras que si el resultado es positivo se le prohíbe. Imagínense, le sugiere que no consuma pero tiene el carácter de prevención. Pero hasta hace unos años cuando se detectaba el consumo la lactancia se inhibía mediante la medicalización de las mujeres antes de este consenso que dejo un poco en manos de la buscada decisión de amamantar o no las mujeres eran medicalizadas para no producir leche. Que en la actualidad esto ya no se haga por un lado libera a las mujeres el estigma de ser madres sin leche pero al mismo tiempo motivo de censura cuando se descubre que las mujeres que han vuelto a consumir continúan amamantando sus bebés. Sobre el momento en el que se mató en sus casas una pediatra comentaba cuando iba a haber niños de riesgo prematuros y niños salidos de las unidades a la casa la realidad es que después en la casa todas le han pecho lo que hay que tratar es transmitir la importancia del tema porque después en la casa no puedes obligarla a que no le dé eso depende de la mano. En el grupo terapéutico que funciona en el hospital a donde las mujeres suelen continuar asistiendo aunque estén de alta en ocasiones en que se les solicitaba una muestra de olina para verificar el resultado negativo del estímil repetidas veces observé formas de sortear al final de realizarse el análisis como pedirle a otra persona que diera la muestra por ellos o la entrega de agua en lugar de olina el estímil de olina se hace ellas olinan en un accidente en un carrito de plástico y al poco tiempo ya se puede saber el resultado. Si el asunto de la lactancia es en lo que respecta a estas mujeres una cuestión delicada el énfasis disciplinatorio de las prácticas de las mujeres pone una vez más en un brete moral a aquellas que deciden amamantar a sus hijos y no logran mantener la obstinencia o deciden continuar con su práctica de consumo. Hace unas décadas cuando la antropóloga Nancy Shepard Hughes investigó por mujeres los sectores marginales del noroeste brasileño en particular en las regiones de Cañán Zucca Shepard Hughes advirtió que uno de los motivos por los cuales estas mujeres se negaban a amamantar a sus bebés era la desconfianza que manifestaban hacia sus propios cuerpos se percibían a sí mismas con cuerpos débiles y contaminados puede resultar útil considerar estas observaciones no solo porque estas mujeres o sea las que yo trabajé y aquellas a las que refiere Nancy Shepard Hughes comparten una precariedad cotidiana sino porque el consumo de pasta base tiene como una de sus características la producción la producción de una ruptura entre el sujeto y la percepción de su cuerpo el cuerpo pasa a ser un territorio dañado contaminado enfermo y difícil de controlar entonces por qué estas mujeres si quieren amamantar a sus hijos al margen de papá y de juega las aspiraciones de órdenes socioeconómicos en su posibilidad de dirección quizás responda no a una confianza en sus cuerpos sino a la necesidad de ser reconocidas como madres capaces de ofrecer algo a sus hijos de obtener un mínimo reconocimiento social y como forma de establecer un vínculo afectivo estrecho con ellos luego de periodos de incertidumbre y marginalización entonces algunas reflexiones preguntas que se me planteaban mientras iba armando esta presentación gobernar administrar a las masas gobernar los cuerpos administrar la vida si gobernar sobre la vida ha sido quizás el proyecto máximo de la humanidad sobre la humanidad en todos sus tiempos no hay razones para que déjese de serlo ahora entonces ¿sobre qué le interesa gobernar al Estado y a sus múltiples saberes especializados? ¿cómo se construyen sus intereses históricamente y en la actualidad? ¿qué papel juega la dimensión de género en el gobierno biopolítico de los sujetos? el cuerpo de las mujeres es tomado como un territorio descubrido en hormonas indescifrables esenciales como puede ser la leche para un vínculo esencializado como puede ser el de la maternidad pero también esencialmente peligroso porque si hay algo que tiene lo esencializado es que instala en torno a ello una duda o sospecha permanente y los varones padres no son en estos mecanismos sujetos son en estos mecanismos sujetos ausentes la ligación biológica en el proceso de reproducción entre la mujer y el hijo se traspasa al orden de lo moral como una dimensión fiscalizada así entonces ¿a quiénes pertenece el cuerpo de estas mujeres? ¿a qué responden sus dudas sus resistencias sus miedos? ¿qué significa políticamente que una mujer madre pobre tiene metabolitos de cocaína en la leche en la orina en la sangre? muchas gracias bueno ahora le damos una palabra entonces a muchas gracias muchas gracias por la muchas gracias por la invitación bueno me propongo conversar entre otras cosas de un particular artilugio de saber la economía del crimen muy de moda por estas épocas que promete cumplir la misma función que la economía política realizó respecto a las prácticas de gobernabilidad establecer la naturaleza de las razones en este caso del gobierno de la seguridad a través de la delimitación de las razones de la naturaleza delictiva y el primer problema en el que me quiero detener no es la inteligibilidad que la economía del crimen prometería a la razón de Estado sino en su peculiar forma de reducir la naturaleza humana una serie de individuos autónomos entregados a la autosatisfacción por medio de la acción racional que sólo perseguiría maximizar la utilidad porque no se trata en la mayoría de los casos de comprender las fuerzas que impulsan los mercados delictivos esta empresa en el sentido estricto económico esta empresa económica en el sentido estricto mejor dicho requeriría del conocimiento de una serie de datos inteligibles que pudieran poner en relación prácticas y efectos mercados de trabajo costos de producción distribución mecanismos de fijación de precios de bienes robados durabilidad de los bienes en cuestión etc no esta empresa es en gran medida irrealizable porque no se cuenta en general con la información que podría delinear una economía de los mercados delictivos y con ella una economía política al servicio del gobierno de la seguridad se trata entonces de otra estrategia el crimen en nuestras sociedades estará determinado por la utilidad incita a los sujetos criminales y los cálculos de costo beneficio que realicen en su acción concreta solo restabilizar la econometría mediante las variables útiles en general las dimensiones en las que existen datos y realizar las regresiones necesarias para establecer correlaciones donde pueda demostrarse causalidad para esto último debe determinarse un grupo de control aquí es donde se completa el reduccionismo más radical porque para demostrar determinismo hubo que realizar una nueva reducción limitar mucho las variables y con ello la elaboración de cualquier modelo que admita la complejidad y hay que prestar mucha atención si no se pretende que la menor razón sea la que informe la razón del menor gobierno como principio de organización de la razón del Estado se trata en definitiva del mismo problema que Foucault mostró con la referencia a la locura la sexualidad o el mismísimo delito y cito la apuesta de todas estas empresas acerca de la locura a la enfermedad a la delincuencia es mostrar que el acoplamiento serie de prácticas régimen de verdad forma un dispositivo de saber poder que forma lo real y lo inexistente y lo somete en forma legítima a la división de lo verdadero y lo falso y si Foucault situaba el liberalismo en el nacimiento de la biopolítica debe entonces prestarse atención a este saber que basado en los mismos principios recrea en existencias en lo real con la misma pretensión natural y por tanto ineludible de la economía liberal en este sentido cabe preguntar si un saber de este tipo no precipitará el poder de policía y aquí en un sentido lato del Estado la economía del crimen como régimen de bendición conlleva la artificialidad de postular las causalidades más antojadizas podría postular si una videocámara reduce el crimen lo mismo que completar el tercer año del liceo así como el monoparentalismo lo acentúa también puede confirmar que si se alcanza cierto grado de hacinamiento carcelario la violencia merma dramáticamente si pensáramos ahora en términos de un utilitarismo de gobierno que proteja el interés colectivo a donde nos conduciría la economía del crimen que clase de entendimiento orientaría la atención libertad y seguridad a la que Foucault hace referencia en el sufrimiento en la biopolítica y sobre todo que contraponer a todo esto a riesgo de impulsionar sobre un terreno resbaladizo y ampliamente opinable diré que sostengo que debería estimularse la producción de un saber comprensivo y complejo y aquí quiero detenerme y proponer para aclarar este punto un ejercicio concreto pensemos la pretensión de la baja de la edad de imputabilidad en el adolescente el tema de la adolescencia a esta altura de los crecimientos y sobre todo en cierto campo académico produce un entendimiento casi instantáneo se trata de un fenómeno multidimensional a través de ella se expresan instituciones económicas jurídicas políticas educativas morales etc también suele asumirse que la adolescencia es una categoría relativa y relacional no encontramos la misma adolescencia en el campo que en la ciudad tampoco se vive hoy la adolescencia igual que hace 50 o 60 años y aún más ¿quién podría afirmar que adquiere las mismas significaciones y prácticas en los barrios posteros y en los asentamientos superiocales de la ciudad? esta suerte de relatividad de la adolescencia nos hace pensar que esta noción es poco operativa para pensar porque en definitiva si se relativiza la categoría ¿cómo la definimos? ¿cómo encontramos una definición que dé cuenta la multiplicidad de sus dimensiones y experiencias? hay una solución a este lema planteado por la antropóloga Deborah Durkman que propone una distinción simple y bastante jurídica la adolescencia es una construcción social e histórica un concepto relacional social shift de realidad mientras que los adolescentes son un grupo de actores definida de este modo la categoría adolescente la adolescencia solo adquiere sentido en contextos de enunciación concretos es decir y a modo de ejemplo la adolescencia adquirirá una significación precisa en un liceo y podrá ser otra en las políticas públicas del Ministerio de Desarrollo Social o en los programas de ingreso de la Flamante y MISA o en el código de la niñez y la adolescencia entender la adolescencia como una categoria indexical es cito Durkman ir más allá y poner en la conciencia discursiva las características metalingüísticas de la conversación es decir que puede ir más allá de las relaciones inmediatas que se están negociando y llamar la atención sobre la estructura y las categorías que producen o permiten el encuentro cuando las personas apelan el concepto de juventud en una situación se sitúan a sí mismas en un paisaje social de poder derechos expectativas y relaciones indexicalizándose tanto a sí mismas como a la topología de ese paisaje social los indicadores trabajan metalingüísticamente llamando la atención sobre relaciones específicas dentro de una estructura de relaciones sobre la estructura misma este parece ser particularmente el caso con la movilización de la idea de la cultura en la vida social al reconocer por experimentar o confrontar a la cultura en la vida cotidiana las personas llaman la atención sobre los modos en que las relaciones están situadas en campos de poder conocimiento derechos y sentidos de agencia y de persona en las performas musicales los dramas juveniles los secuestros de niños para la mujería la crianza de niños las curaciones y conversiones de los jóvenes o los recuerdos de una juventud vivida en una zona de guerra las personas hablan directamente de la cuestión de qué es el poder de sus sociedades de qué es la agencia y de qué tipo es y cómo los derechos se negocian la propuesta de Durkham invita a reflexionar acerca de los dispositivos discursivos que constituyen las susceptibilidades de los adolescentes de carne y hueso pensar la adolescencia entonces es reflexionar sobre la producción transmisión y disputa de significado así como acerca de la estructura dinámica de relaciones de poder y los contextos donde éstas se ponen en acción de un tiempo a esta parte se ha llegado a otro consenso el de suponer que la violencia y la criminalidad tienen causas sociales de aquí quisiera estarán un momento pues hay grandes desentendidos respecto a qué nos estamos refiriendo cuando planteamos que la criminalidad está socialmente determinada utilicemos otro ejemplo para aclarar este asunto si un adolescente de las clases media o alta cometiera una infracción probablemente cierta doxa sostendría que el adolescente en cuestión padece de alguna psicopatología sobre todo cuando se trata de hechos de violencia prudenta o de un modo condescendiente frente a infracciones leves postularía algún problema de orden familiar y doméstico es bastante difícil para el pensamiento doxástico imaginar causas sociales en un ejemplo como el propuesto por el contrario resulta mucho más fácil aceptar la asociación entre ciertas causas sociales precariedad laboral manipulación educativa falta de viviendas dignas etc o mejor dicho ciertas formas de vida y las nuevas modalidades detectivas aquellas que el sociólogo argentino Kessler denominó delito materno y que prefiero definir como precario hay al menos dos versiones doxásticas recordemos sobre la asociación de delito y pobreza la primera asocia a la delincuencia con la pobreza extrema como si una y otra fueran sinónimos sin más no en seis explicaciones es que es lícito creer que le informa una noción bestial de la naturaleza humana y se configura como un discurso estigmatizante que demanda punición la segunda en cambio quizás una versión simétricamente inversa de la anterior comprende que las condiciones de la pobreza extrema sobre todo y la falta de oportunidades legales para satisfacer las necesidades básicas determinan la existencia de estrategias de subsistencia que admiten la ilegalidad como uno de los posibles y legítimos recursos de provisión las necesidades son construcciones sociales y la razón dictarista como ha dicho Marshall Saris es una explicación muy indeterminada de las formas culturales citemos las palabras del antropólogo recién mencionado en efecto las condiciones materiales si bien siempre indispensables son potencialmente objetivas y necesarias de muchas maneras distintas de acuerdo con la selección cultural por la cual se convierten en fuerzas efectivas en un sentido desde luego la naturaleza tiene siempre la supremacía ninguna sociedad puede vivir de milagros y pensar que existe engañándose así nadie puede abstenerse de proveer a la continuidad biológica de la población por el hecho de determinarla culturalmente nadie puede dejar de proveerse refugio mediante la construcción de casas o de alimento mediante la distinción entre lo comestible y lo no comestible sin embargo los hombres no se limitan a sobrevivir sobreviven de una forma definida se reproducen a sí mismos como determinados tipos de hombres y mujeres clases y grupos sociales no como organismos biológicos o acumulaciones de organismos nuestras necesidades entonces son parte de nuestra clasificación cultural cuando habitamos un apartamento en Positos o un rancho en Cantegril no satisfacemos la misma necesidad estrictamente sino que satisfacemos necesidades definidas y sobre todo jerarquizadas en una taxonomía cultural por tanto suponer que nuestras poblaciones pobres deban conformarse con ciertos consumos sino otros es reproducir la desigualdad socioeconómica a partir de preferencias dietéticas de vestimenta o de vivienda en este caso impuestas por el impulso social que comentamos negando así que esas preferencias sean más que la materialización de una desigualdad de una desigualdad distribución de los ingresos las necesidades son definidas como un imperativo biológico si un sujeto cualquiera roba para comer este discurso social legitima o sopesa en cierta medida la acción las concesiones parecen acabar con que el sujeto en vez de robar para satisfacer necesidades básicas roba para consumir la versión doxástica que intenta comprender las determinaciones sociales de la criminalidad ha abonado a una cuestión que compleja sus efectos simbólicos y casi un paralelo de la teoría del buen salvaje parece que encontramos pobres buenos y malos los buenos son aquellos que en todo caso si cometen actividades ilegales están impelidos por necesidades de orden biológico o en términos más precisos de preferencia de consumo de baja jerarquía cultural los pobres malos en cambio son aquellos sujetos que por un simple afán de consumo de preferencia de mayor jerarquía digamos cometen actos delictivos y para ellos también puede demandarse mayor condición las confusiones de los discursos sociales pisados más arriba serían fáciles de resolver si efectivamente tuviésemos en el campo académico uruguayo una sociología del delito que diera cuenta de la vida social y cultural de los sectores más pobres y precisara la naturaleza de la relación que hemos comentado y aquí quisiera detenerme en otro momento hagamos un repaso general aunque hay buenas excepciones de cómo se han dividido y clasificado los estudios de criminalidad y violencia en Uruguay estudios anclados en la teoría de la acción racional que tienden a excindir los factores sociológicos y culturales de la acción diagnósticos sobre los factores de riesgo de la criminalidad que describen una serie de características de la población indagada como el nivel educativo la trayectoria laboral el contexto familiar el género etcétera pero no explican la criminalidad y la violencia y por último los estudios estadísticos que poco nos dicen sobre la vida social de las personas conocer por caso el número de rapines en los de video cuántas son cometidas por adolescentes cuántas por mujeres en qué lugar se concretan durante qué horarios etcétera es un importante insumo para monitorear la evolución de la violencia de la criminalidad en Uruguay sin embargo poco nos ofrece para comprender la relación entre la violencia estructural y la reproductora de las igualdad y las violencias cotidianas románticas institucionales o criminales existen entonces condiciones sociales estructurales que determinan la criminalidad a riesgo de caer en cierta forma de sobredeterminación sociológica puede ser que sí aunque debe subrayarse que se trata de la causalidad probabilística de que algunos sujetos mantengan trayectorias infraccionales o delictivas impelidas por la violencia estructural sostener otra relación sería algo así como afirmar de un modo insensato que las condiciones de la pobreza extrema producen trayectorias delictivas Philippe Bourgois plantea que existe una continuidad de la violencia estructural entendida como la opresión político-económica crónica y la violencia cotidiana en prácticas y expresiones diarias de la violencia en un nivel micro-interaccional sea interpersonal romántico o delictivo una pregunta se impone ¿cómo se convierte la violencia estructural en violencia cotidiana? la respuesta a este interrogante la intentamos ofrecer junto a Marcelo Rosales en el libro de Calles Trascas y Botones allí intragamos la continuidad de la violencia como a partir de la violencia doméstica las condiciones de un amparo judicial de las situaciones de calle de las fallas de las políticas públicas de protección social y de la violencia institucional se van configurando trayectorias de subsistencia informada que pueden incluir estrategias infraccionales o delictivas aquí hay una opción teórica interesante pensar la pobreza urbana en términos de moralidades y analizar los lazos sociales que se establecen a diario de modo reciprocitario a partir de la teoría más hermosa acerca de el cambio de dones por un lado la idea de la moralidad nos evita caer en culturalismo que tienden a homogeneizar ciertas condiciones en toda una población por otro lado nos permite pensar sobre circunstancias no concretas tomemos otro ejemplo la vida cotidiana de los niños y niñas que mendigan en la calle para el relato idealizado de la familia occidental el afecto a los hijos es considerado la contrapartida de la convivencia cordial la aparición del afecto a los hijos es fechada a partir del periodo moderno por Ariel y significó un cambio en el flujo ascendente de los servicios prestados por los hijos a los padres típico de las sociedades tradicionales a partir de la modernidad el flujo se invertirá y los padres serán los principales dadores mientras que los hijos se aguardarán a su adultez para devolver los dones recibidos lo hagan con sus padres ancianos o de modo intergeneracional con sus propios hijos el cuidado y el cariño no pueden restringirse a las formas de dones y contrarian de servicios entre padres e hijos pues la composición familiar las edades matrimoniales el modo de subsistencia familiar inciden también sobre el afecto no obstante la inversión del flujo del intercambio de servicios propio de la bendicidad infantil responsabiliza al menos parcialmente por la provisión familiar a niños y niñas que sentirán esa obligación mientras se acostumbran a las autonomías que ofrece hacer la plata en estas circunstancias debidas se constituyen otras formas de niñez y luego de adolescencia el proyecto de la que el antiguo proyecto que nos retorna de baja de la edad de instabilidad penal es al menos equivocado por tres razones el encarcelamiento es la política más significativa y onerosa para reducir una infracción adolescente significa un claro retroceso en la agenda de derechos y reproduce y amplía las desigualdades sociales al arrojar al mundo institucional más sordido de la adultez haciendo de adolescentes provenientes de los sectores más desfavorecidos evidentemente esta iniciativa pone en jaque la posibilidad de constituir la adolescencia proclamada en el código de la niñez y la adolescencia de moralidad ecuménica de universalista que implica una moratoria social por la cual los adolescentes son constituidos como sujetos plenos en derechos de formación de ocio de participación etc. este sintético ejercicio que pasamos solo pretendía mostrar la complejidad de relacionar la adolescencia y la criminalidad no agota ni por asomo la cuestión y fue solo un negocio de problematización cualquier intento comprensivo debería partir de una noción de Estado que incluya sus márgenes y curiosidades recorrer junto a los sujetos de la investigación su trayectoria de vida las distintas regulaciones intervenciones y afectaciones del Estado sobre ellas acompañar sus intercambios de dones y contradones y ganar las distintas tensiones morales que estos concretan dar cuenta de sus grupos de pares y sus procesos de identificación y sus distintas identidades relacionales reconstruir las múltiples violencias a las que han sido sometidos y con todo ello intentar dar cuenta de la compleja relación entre la violencia estructural y la violencia cotidiana pero sobre todo tener la precaución de no reducir jamás su rica vida social y sus identidades a la mera violencia probablemente y si les permiten parte de la responsabilidad de ustedes como académicos sea esta construir un saber comprensivo y crítico que reduzca complejice y tensione la razón utilitarista del gobierno de la seguridad gracias gracias aplausos 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 bueno muchas gracias gracias a los organizadores gracias a Marcelo gracias a la obligación por esta invitación y por permitirme hablar en un foro donde no haya abogados lo cual para mí es muy importante porque estoy aburrido de discutir con juristas y estoy de acuerdo con la discusión aquí estamos principalmente para hablar de los problemas que plantean las biotecnologías relacionadas con las políticas de gobierno es decir la biopolítica y su función de control social según los organizadores el tema plantea problemas étnicos asociados al respecto de la intimidad la objetivación del cuerpo al marcaje y fichado de individuos y poblaciones yo solo puedo mirar un problema que aquí nos convoca desde mi área de conocimiento que es la ciencia jurídico penal y la criminología dos modalidades que conviven bajo el mismo techo me acerco al tema según mi interpretación sobre el sistema penal es decir según lo que veo y comprendo y no según lo que es o debe ser ya hay demasiados juristas hablando por boca de Kant y siendo funcionales a las instancias de poder y hay demasiados criminólogos críticos que denuncian los excesos de poder sin proponer sistemas alternativos realistas hoy la criminología se refiere a un proceso de políticas públicas denominado en español sería gobernando por medio del crimen que explica cómo la criminalidad y todo lo que rodea a su definición de persecución y combate se ha convertido en una forma de ejercer el poder por medio del sistema penal Foucault se refirió antes al sistema penal y carcelarlo como las bases del poder político definiendo al poder como aquello que reprime la teoría de la pena todavía no se ha enterado que ya no se interviene únicamente para castigar sino para vigilar y controlar la política criminal realiza un manejo de la criminalidad relacionado con la que queda en este biopoder del conflicto original entre las personas las estadísticas muestran que la gran mayoría de los casos el delito surge como un conflicto interpersonal lesiones contra la vida y la vida física la propiedad y el honor sin embargo el sistema penal actúa como si todos los delitos fueran contra bienes que pertenecen al Estado o a la cosa pública el sistema carcelario como ha demostrado Pucó opera como un sistema de iniciación distribución vigilancia y observación el soporte del poder normalizador en la sociedad pública Uruguay tiene 108,7% de ocupación carcelaria como cerca de 10.000 presos 70% de los cuales no tienen condena las penas y los procedimientos para llegar a ella se construyen deshumanizadamente la pena es un símbolo de culpabilidad al que se llega según procesos o procedimientos rituales de imputación en los que el autor es un objeto de imputación y la víctima un objeto de prueba pues bien el sistema penal objetiviza a los individuos y por eso prescinde de las voluntades de los involucrados esto es se construye de espaldas a la realidad social para peor el Estado no garantiza la seguridad de los precios en un retorno al homo sasa porque la pena ubica el precio entre la vida y la muerte suspendido en la esfera del soberano que puede decidir por acción o omisión la vida o la muerte sin tener responsabilidad para ello de todos los problemas éticos relacionados con el gobierno a través del derecho penal quisiera apenas mencionar una técnica política criminal que es la del recurso de la relación que proviene de la condición de parálogo del olvido para luchar contra la criminalidad organizada en este caso el autor del delito negocia por el Estado entregar nombres de personas que están ubicados en la escala delictiva en la estructura delictiva en un escalafón superior a él y siempre y cuando la información que está brindando no haya sido conocida por el Estado o no la haya podido obtener de otra forma esas son las bases para un acuerdo de denación de colaboración o de arrepentimiento como llaman el método que no presentó Figueiredo por encima de él su propio si era el presidente de la organización lo único que hizo Figueiredo fue ofrecer la entrega de bienes porque las personas que podía nombrar estaban todas por debajo de la escala criminal y no colaboró con el conocimiento de toda la trama jurídico-financiera utilizada en Uruguay para vulnerar entre otros ayer entonces cabe la pregunta y Uruguay a pesar de eso negocio cabe la pregunta entonces hasta donde Uruguay entendido como un sistema de intereses o como una razón de Estado le interesa desarmar una estructura arraigada en su ADN que funcione y crea divisas a muchas personas e instituciones en su lugar el sistema penal negocia con Figueiredo únicamente sobre la base de la revolución de bienes mal amidos estamos ante una herramienta procesal de averiguación de la verdad consensuada o en realidad se trata de una herramienta de reparación del daño si este último fuera el caso que va a ejecutar a quien debe beneficiar ese daño al Estado que facilita conductas como la de Figueiredo o a la víctima lo que en realidad no importa es visibilizar la cuestión de que el Estado la doctrina y la jurisprudencia admite en este tipo de acuerdos sin mayor cuestionamiento moral o ético para casos como el de Figueiredo pero niega cualquier otro tipo de acuerdos entre autores y víctimas porque los consideran epistemológicamente fuera del ámbito del derecho público como si fueran arreglos entre privados este ejemplo sirve para exigir una biopolítica que busque la paz social esto es que devuelva el conflicto a los indígenas en los tiempos que porfa el funcionario público no puede seguir monopolizando los castigos porque el sistema debe perseguir no solo la satisfacción de los intereses públicos sino también los individuos que renuncian a la solución privada del conflicto el contrato social tiene que ser delimitado en la cesión de derechos y pérdida de libertades individuales y esto tiene que ser comprobado en la realidad y no solo en los enunciados normativos y judiciales vayamos al segundo ejemplo que quería mencionar Uruguay dice que arranca un paradigma de prohibición que enuncia políticas de reducción de daños y respeto a los derechos humanos mediante una ley de regulación del canal la ley sin embargo sigue aferrada al modelo prohibicionista para quienes accedan al producto por fuera de las vías de ganas de modo que no rompe con el paradigma de prohibición sino que lo limita a modo de excepción o lo punitivo entendido como poder y poder entendido como aquellos que reprimen excede a la ley o viemos aquí la propuesta del expresidente Mujica de intentar de internar compulsivamente a los usuarios problemáticos porque no podría ser interpretada dentro del parámetro de reducción de daños sino dentro de un sistema paternalista a intervencionista que podría llevarnos hasta a la prohibición del suicidio en un regreso absurdo al paternalismo previo a la ilustración el paradigma de prohibición e intervención se entiende más allá de lo penal y de la ley para introducir en lo punitivo a todo lo administrativo y otras técnicas o mecanismos de control mediante la reglamentación esto se logra mediante decretos como el 128 de 2016 que establecen un procedimiento de actuación ante situaciones de consumo de alcohol y de drogas en el ámbito laboral allí se dice prohíbes el consumo y la tenencia de alcohol y cualquier otro tipo de droga durante la jornada de trabajo sea en los lugares de trabajo o en ocasión del mismo sin especificar que se trate de un trabajo que requiera de un particular estado cognitivo o en el que se realicen tareas de riesgo para la salud propia o colectiva la prohibición escapa a lugar físico de trabajo en el sector público y privado y abarcaría el descansum intermedio pues los efectos de las drogas permanecen en el organismo con posterioridad de consumo según dosis y tolerancia de la persona la tecnología de detección para drogas tiene un periodo de ventana de hasta 8 horas por lo que el trabajador no debería siquiera consumir en las horas precias a trabajar para asegurarse un resultado negativo y evitar una sanción en ese sentido un empleado que ingresa a trabajar a las 8 am debería restringir su consumo legal de marihuana el domingo por noche además al no definir el reglamento de lo que se entiende por drogas por el negro hecho de referirse también a las drogas legales como el alcohol se podría llegar a prohibir el consumo de una sustancia adictiva como el tabaco durante la jornada laboral para solucionar este problema de inseguridad jurídica habrá que consultar al propio estado el alcance de la previsión por ejemplo a la división de sustancias controladas en el Ministerio de Salud Según el artículo 3 del decreto en cada lugar de trabajo puede haber un protocolo de actuación para la prevención del consumo que será determinado por los hábitos de partidos de salud y seguridad decreto 2.1 de 2007 que pueden acordar que los trabajadores sean sometidos periódicamente a controles para determinar el consumo por supuesto que cualquier funcionario estatal defenderá la validez en este decreto fundamentalmente un juez de cualquier rama jurídica nos argumentaría en su sentencia que se trata de una obligación general de prudencia en el consumo de drogas por parte de los trabajadores o sea una rational choice un ejercicio responsable de la libertad como se ve en el tema del consumo de cannabis el estado actúa como explicó Bordier con una mano izquierda que sanciona una ley que enuncia libertades ciudadanas sin peligro de estigmatización y reducción de daños mientras que con su mano derecha invade espacios de libertad valiéndose del monopolio del uso de la fuerza como sostiene Foucault el sistema de observación y vigilancia comienza mucho antes que el sistema penal y la cárcel porque abarca y lo cito una red de múltiples elementos diversos muros instituciones espacio institución reglas discursos cierro comillas todos ellos para ejercer un poder de normalización se trata de una estrategia de disciplinamiento que cuando no es aceptada por el individuo culmina en el rechazo la expulsión el despido la marginación la expulsión y posiblemente el encarcelamiento en ese sentido el sistema penal que es donde yo quiero observarlo en realidad es apenas uno de los mecanismos utilizados por el Estado como estrategia de poder dentro de lo que Foucault denominó economía del poder para fundamentar el derecho a castigar lamentablemente el uso de este mecanismo se facilita y expande debido a estrategias de gobierno mediante del delito y de otras como el incremento del miedo dentro del paradigma de la inseguridad que legitima al Estado protector y garante aunque todavía no nos hayamos dado cuenta que cuando se hace uso del sistema penal los delitos ya han sido cometidos y sin embargo seguimos exigiendo y tolerando más protectores para la policía y mayores penas la responsabilidad que el Estado exige al trabajador que asuma en cuanto al consumo de drogas no se condice con la posibilidad de decidir el cumplimiento penal mediante acuerdos de reparación o mediación entre las personas esto es la responsabilidad ciudadana se exige y se aplica para las obligaciones pero no para los derechos los ciudadanos no tenemos derecho a resolver nuestros conflictos ni a defender nuestros intereses ¿a qué intereses responde ese bien poder? cada sociedad tiene un sistema penal que se merece según su grado de desarrollo histórico y la madurez cívica de sus ciudadanos la única solución posible es asumir un cambio de paradigma y permitir que gran parte de los conflictos sociales puedan ser resueltos mediante acuerdos de reparación que no solo repagran las víctimas directas sino también las potenciales si no se asume el problema y se buscan soluciones realistas del ser y no meramente de ontológicas o del deber ser por un lado el Estado aumentará los niveles de violencia en cada una de sus intervenciones preventivas esto es según una lógica de invadir libertades individuales para evitar los conflictos y por otro lado tendrá que permitir cada vez más la venganza privada mediante la justificación de la legítima defensa para culinar decir que la situación no paría únicamente con cambiar del proceso inexistivo a uno acusado que es lo que estamos haciendo ahora el cambio solo es posible si la lógica de la prevención es sustituida por la humanización sistémica derivada de la lógica de la búsqueda de acuerdos y de reparación de las relaciones sociales rotas en el mundo real no en el mundo gobernado por el delito son mayores las probabilidades de sufrir una violenta intervención del Estado legitimada por indemostrables fines de prevención y evitación del delito que ser víctimas de un delito violento cometido por otros cortes en la sociedad de riesgo descrita por un respect el verdadero peligro al que estamos sometidos a diario es el de la falta de propuestas políticos criminales que limiten el poder del Estado frente a los ciudadanos la ausencia de ideas en las políticas públicas facilita y aumenta el recurso a la violencia y los sentimientos de venganza tanto los funcionarios de la Administración de Justicia como las víctimas no se puede adjudicar la razón a quienes dicen que el derecho penal se ha puesto del lado de las víctimas en perjuicio del autor eso solo es válido para la justicia de transición y la más grave violación de los derechos humanos en realidad desde que la víctima fue expulsada del sistema el derecho penal se ha puesto del lado del Estado y legitima cualquier tipo de invasión en nuestras libertades y derechos porque se parte de la ficción que en una sociedad controlada por medio del miedo y según una finalidad de defensa social la función del sistema se cumple a satisfacción mediante la retribución de nuestros reclamos de mayor seguridad gracias y finalmente antes del diálogo y en un nuevo aporto de gracias a él el doctor Gabriel Eira que va a hacer su presentación el doctor Gabriel Eira que va a hacer su presentación con la propia del doctor Gabriel Eira que va a hacer su presentación Gracias. 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 los abordajes profesionales de la psicología o un médico no me sabía, por eso empecé en la maestría de la topología, después también en la filosofía, después ya no sé ni dónde también. Pero con lo que me encontraba era que fundamentalmente el uso de drogas no existe, y tengo la certeza de ello. Ninguna definición de eso que se pueda llamar droga. La definición de la organización de la salud en definitiva no dice nada. Dice, droga, cualquier sustancia natural o sistética interesada por medio de cualquier vía, el organismo puede producir algún tipo de modificación. De acuerdo a la organización mundial de la salud, entra en la misma categoría el plato de tallarines, la bucaína o la pasta base. Es un concepto que no tiene un concepto, no tiene un concepto opuesto, por lo tanto no significa nada. Ahora bien, es un buen analizador esto, porque deja en manos del profesional médico definir lo que es droga, como la organización mundial de la salud, es un organismo internacional. Lo que hace es una formación de compromiso que permite para algunas formaciones simbólicas decir que una cosa es droga, y en otras formaciones simbólicas esa misma cosa no es droga. El mate puede ser droga para un alemán, no lo es como un uruguayo. Los derivados de la marihuana no son droga dentro del islam, lo son del occidente. El alcohol no es droga en el occidente, sí lo es el mismo. Cuando Foucault propone la categoría biopolítica, acá no voy a permitir discutir un poquito con los compañeros abogados, el poder para Foucault no se centra en la prohibición, sino exactamente en la producción. El sistema penitenciario produce y produce realidad antes que prohibido. En primer lugar, produce la ilusión de libertad de los que están dentro del sistema penitenciario. Entonces, es un efecto productivo de poder. En ese sentido que Foucault se pone a trabajar con esto y puedo decirles biopolítica, pero la idea de biopolítica aparece en un momento para referirse a las sociedades disciplinares en las que está viviendo Foucault. Es decir, el poder operando sobre el disciplinamiento de los cuerpos, en ese sentido se ubica en la categoría biopolítica. Ahora, operar sobre los cuerpos es fundamental en un sistema productivo donde la economía, la riqueza de la economía se sostiene en función de la producción de objetos, de cosas, cuerpos, en el sentido literal de la palabra, es decir, aquello que tiene los sentidos. En el formismo es fundamental operar sobre el disciplinamiento de la producción. Ahora, en Foucault muere en el año 85, en ese momento las sociedades disciplinares se estaban desdibujando y el propio Foucault, en sus últimos años, su compañero de Foucault publicó que son dichos y escritos, bueno, publicados hasta el 94, ya veía que no le alcanzaba la idea de las sociedades disciplinares. No le resultaba insuficiente. Por eso empezó a preocuparse más que por la biopolítica, por la tecnología del yo. Quien continuó esta tarea fue el chitalés con la metáfora de la sociedad del control, ¿no? Donde ya no hay una centralidad, ya no hay una torre palóptica, sino la propia ley de mercado es la que sostiene las sociedades y las hace operar. Pero claro, Foucault muere en el cuanto, ¿no? Mucho antes de que se extendieran las redes a nivel popular y mundial. La sociedad del control, si bien avanza muchos pasos más adelante que las sociedades disciplinares de Foucault, no logran construir una alternativa a la idea de biopoder, sino que complementan la idea de biopoder. Pero ya, después de la muerte de Foucault, aparece otro dispositivo, que es la raíz de las redes, o sea, extendida globalmente como una prueba. Yo creo que para poner una fecha inaugural, como toda fecha inaugural es absolutamente arbitraria. Esta forma diferente de producir el pensamiento, comienza a enamorarse con la guerra del Golfo. Y ya podría, podría ir ahí en una serie de tres artículos de política de liberación. Un artículo antes de la guerra del Golfo que se llama, la guerra del Golfo no tendrá lugar. Un segundo artículo que se llama, la guerra del Golfo no está teniendo lugar. Y un tercer artículo que se llama, la guerra que se llama, la guerra del Golfo no ha tenido lugar. ¿Qué está señalando Modrigar ahí? Que fue acusado de postmoderno, fue acusado de pesimista, fue acusado hasta de obediente. Lo que Modrigar fue teniendo allí, era que las muertes, los asesinatos, los sufrimientos, eran efectos secundarios en una guerra que se estaba jugando en otro lado. La guerra estrictamente se estaba jugando en la pantalla de la CDN. Lo importante no era lo que efectivamente pasaba en el campo, sino lo que las imágenes de aquello que estaba pasando en el campo producían en la población global. Era una guerra de información, datos, los que se jugaban aquí eran datos, y esto mucho antes existen internet. Quien ha podido elaborar una categoría adecuada a esta producción de datos, es decir, a esta formación de sus objetivas, es este joven coreano que escribió en alemán, que se llama Wiltshire Hamm. Lo que propone Hamm es un devenir de la biopolítica en una psicopolítica, en la cual no hay ni toda religión ni vigilantes, ni hay cuerpos sobre los de operar, sino datos, pura y exclusivamente datos. Hay una maravillosa metáfora que utiliza él para aplicar este hecho. El celular, el smartphone, ocupa el lugar que ocupaba el rosario en las noches de mis abuelos, a pesar de que no hay chujales de cero. A partir del smartphone, el usuario está permanentemente operando sobre sí mismo para producir y producirse en esta lógica de capitalismo simbólico. El poder inteligente, señala Pinchot Kahn, no le alcanza con los cuerpos, no le interesan los cuerpos, le interesan lo que las cabezas producen, que son datos, y los datos son los que se ven. En este sentido, el smartphone es el proceso a partir del cual los actantes, si me gusta esa categoría de más distintas, los actantes, es decir, personajes, autores y actores al mismo tiempo, producen la realidad en la que están viviendo. El celular es el rosario. Facebook es la sinagoga. La psicopolítica hace innecesaria la necesidad de la gobernanza por la sencilla razón de que la gobernanza sea posible. Bueno, muchas gracias. Me gustaría terminar, si tienen 5 minutos, un pequeño video de la vieja biopolítica de un psiquiatra recién llamada hace unos años cuartos, el doctor Tomás Sass. Gracias. 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 Gracias.